Bien, continúan las repercusiones, claro, a pocas horas de la publicación de la prestigiosa revista The Lancet sobre la efectividad del Sputnik V, 91,6%, Vero, ¿siguen las repercusiones? Exactamente, siguen las repercusiones y las repercusiones políticas en este sentido, porque bueno, sabemos que hubo toda una campaña en contra de la vacuna Sputnik V, hubo una campaña antivacunas, recordemos la denuncia de Alicia Carrió, la exdiputada nacional que denunció al presidente por envenenamiento, una denuncia que obviamente no prosperó, y ahora con esta publicación, la, entre comillas, celebración de algunos dirigentes políticos, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, que como sabés Pablo, ella recibió ya la primera dosis del Sputnik V, de la misma manera que un día domingo, y se la aplicó Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia, que fue otro que celebró a través de las redes sociales. Cristina Fernández de Kirchner publicó precisamente una imagen de la publicación de la revista científica Lancet, la Sputnik V tiene una eficacia del 91.6% y con signos de admiración espectacular, publicó Cristina Fernández de Kirchner a modo de celebración, entonces, por esta publicación, que en principio lo que viene es a ratificar, algo que ya la ANMAT había certificado, es por un lado la eficacia y por otro lado la tranquilidad de que no hay inconvenientes para los mayores de 60 años. Ahora también, el Partido Justicialista, un comunicado publicó y difundió también a través de las redes sociales, hoy es un mal día para los odiadores, el Partido Justicialista hace referencia precisamente a la publicación en la revista Lancet y el párrafo destacado, hoy es un mal día para los odiadores, para los que buscaron por todos los medios posibles desgastar un gobierno que buscó desde que se desató la segunda pandemia proteger la salud de los argentinos. Hoy es un mal día para los que pretendieron inocularle a la población su jeringa de odio visceral hacia el peronismo y nuestro gobierno, después el comunicado hace referencia al gobierno comprometido con la salud, a la necesidad de unir y evitar la grieta, sobre todo en un tema tan sensible como la pandemia. Ayer fue tendencia en Twitter, Alberto y Cristina tenían razón, ese hashtag se utilizó durante toda la tarde y a propósito de la vacuna, para cerrar hay que decir que hoy va a estar Ginés González García, el Ministro de Salud, en la Comisión de Salud, precisamente para explicar todas las cuestiones vinculadas con la pandemia y en especial la vacuna. Gracias, Vero.